Para ese que se hace pero nunca gana Tira ese jamón en la palangana Como rana, pana Estoy en la pista Me siento como el hijo de conquista No me hagas romperte Huete, la silla me tiene Como general electric Y las luces brillando Estoy pensando No es lo mismo cuando estoy tomando Mi mente despacio Por eso yo no trago del 4-0 Brother, dame la hierba Porque un negro como yo Está perdiendo la cabeza Medio loco en el coco Y dos de la mente Medio loco en el coco Y dos de la mente Medio loco en el coco Y dos de la mente Medio loco en el coco Y dos de la mente Hago lo mío por abajo Ahora en este Por el corto Ponerse hasta más Roto, gotti, prom en la dieta No te metas Te robo a ti Como la prom en la revuelta Lo mío tiene fuerza Te tiro en la tierra Con tu cara en el piso Y tu cuerpo a todos tuerca Tú los tienes a algunos Pero no amigos Soy el número uno Pateo el estilo De espinas de río Pero cara de payaso Nunca me río Con misteria cara Te lo digo todo Un negro como yo Se está volviendo loco Medio loco en el coco Y dos de la mente Medio loco en el coco Y dos de la mente Medio loco en el coco ¡Vivo de la mente! Quiere coger lo que crecía Los puercos quieren soplar mi casa Pero estoy por abajo con mi raza Se ponen bravos porque no estoy allí Estoy en mi carrera Hace tiempo que me fui Soy el pirata pilote del bote Cuando estoy alto como un babalote Corre de la luz de la chota Cree en lo que no ves Cree en la nota Mira pero no te vuelvas loco Negro como yo ya perdió su coco Me dio loco en el coco ¡Vivo de la mente! Me dio loco en el coco ¡Vivo de la mente! Me dio loco en el coco ¡Vivo de la mente! Me dio loco en el coco ¡Vivo de la mente! ¡Vivo de la mente! Gracias por ver el video.